Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí damos voz a los expertos de Latinoamérica que buscan soluciones de adaptación y mitigación a la crisis climática, el mayor desafío de nuestros tiempos. Hoy estará con nosotros Diego Arguedas Ortiz, periodista, docente universitario y asesor en comunicación de cambio climático del gobierno de Costa Rica. Desde su país, Diego Arguedas nos compartirá su perspectiva sobre el papel que juegan los medios informativos en la respuesta ante las alteraciones del clima. ¿Cuáles son los intereses de la ciudadanía acerca del cambio climático y qué oportunidades representan para el periodismo? Resolveremos juntos estas preguntas después de un breve recorrido por la actualidad climática en el mundo. Un estudio publicado en Global Change Biology llegó a la conclusión de que el 80% de las colonias de pingüinos emperador podrían extinguirse de aquí al año 2100. Estas aves se reproducen y se protegen de sus depredadores en el hielo de la Antártida, el cual se está derritiendo rápidamente debido a la cantidad de combustibles fósiles para las actividades humanas. Calor extremo, sequía y aridez empeorarán en las regiones de Medio Oriente y el norte de África como consecuencia del cambio climático, según datos recientes del World Resources Institute. Esto a su vez seguirá provocando un deterioro en los medios de vida por la disminución de la agricultura y favorecerá el aumento de la migración. Científicos del Instituto Milenio de Biología Integrativa en Chile apuestan por la recuperación del alimento de los pueblos originarios como una respuesta al cambio climático. Es el caso de la denominada papa del desierto, una planta de la familia de las leguminosas con un alto valor nutricional y que es capaz de crecer en el desierto de Atacama. Costa Rica es un país pequeño en territorio, pero al mismo tiempo es un gigante de la conservación. Por sí solo alberga un 6.5% de toda la diversidad del mundo y más del 26% de su territorio está protegido. ¿Cuál es la postura de esta nación centroamericana con relación al cambio climático? Diego Arguedas nos cuenta. Creo que Costa Rica, y bueno tenemos esta fama a nivel global, es un país que a nivel de la ciudadanía creo que entiende la importancia de la acción climática, es un país que ha apostado por el ecoturismo, entonces a nivel de la superficie el discurso ambientalista y de cambio climático está muy presente. Creo que la ciudadanía en general tiene muy presente el tema. Si le preguntaste a la gente, ¿el cambio climático es importante para ustedes o no?, la gran mayoría, 70% te va a decir, es muy importante, me preocupa mucho, sé que ya está haciendo impactos, 80% dice, cuando le preguntamos, ¿va a tener impactos ya en 5 años, en 10 años, en 100? La gente dice ya. Sin embargo, este interés generalizado aún está lejos de protagonizar las conversaciones cotidianas y todavía no se filtra en los lugares más comunes. La gran mayoría de las personas dicen que sí que reciclan como 60%, pero el 80% dice que nunca ha participado en una organización sobre cambio climático, nunca ha ido a una marcha sobre cambio climático y nunca le ha escrito a sus representantes políticos sobre cambio climático. A pesar de que otra gran cantidad dice que el 80% que es importante para el presidente, para la sala legislativa, priorizar el tema. Solamente una tercera parte dice que habla con frecuencia del tema con amistades y con familiares. Una tercera parte nunca lo hace y una tercera parte lo hace ocasionalmente. Entonces vemos que aunque es un tema importante, la gente le cuesta hablar. Lo ponga en opinión pública, sino que hay que lograr que la gente dé el siguiente paso que es en la escena familiar, de pronto digan, ¿vieron lo que está pasando en Costa Rica la semana pasada o en Canadá o en qué sé yo? Y hablar sobre el tema, que creo que lo que está faltando ahora, normalizar el tema como un tema de conversión pública. Las cifras que menciona Diego Arguedas provienen de la encuesta nacional de cambio climático 2021, donde también es evidente que existe una brecha entre el discurso y la acción. Creo que el reto es cuando pasamos de ese nivel del discurso, la primera línea del discurso, a las acciones más de fondo, porque no todo lo que es climático la gente lo identifica como tal. Y te pongo el ejemplo más caro en Costa Rica. Nuestras principales fuentes de contaminaciones, de gases de efecto invernadero, es el transporte, los buses, los camiones, los carros. Y si realmente Costa Rica lograra poner, digamos, a la altura de sus palabras, sus acciones, estaríamos tomando acciones mucho más ambiciosas en transporte. En este sentido, la década que estamos transcurriendo debe ser el punto de inflexión a nivel mundial para que las palabras se transformen en iniciativas tangibles. La narrativa se va a agotar y los países van a tener que decidir si quieren implementar lo que quieren hacer y no. Y si al 2030 Costa Rica sigue en palabras y otros destinos a nivel de la región y otros países a nivel de la región ya lograron implementar, entonces el desafío va a ser cómo logramos diferenciarnos como país, un país pequeño, sin recursos naturales más allá de su ecoturismo, con una posición ciertamente estratégica, pero no tanto. Si no logramos mantener al menos esta área de diferenciación, digamos, geopolítica, lo que sea, ¿cómo logramos ser relevantes en la escena global? Y creo que es el reto a nivel ahora de la implementación de esto. Alcanzar esta meta requiere de un ingrediente esencial, la comunicación adecuada sobre cambio climático. Una comunicación que, por un lado, atienda los temas más populares entre la ciudadanía, pero que también vigile y fiscalice las acciones de los gobiernos. Porque por más que el gobierno, por más que la gente de ciencia plantee soluciones, plantee cuál es el camino, si no logramos que la ciudadanía, la sociedad civil y el sector privado, digo, se apropie de esto, nos quedamos solamente en plan aguardados en el Ministerio de Planificación porque no logramos que pase nada más que eso. Y deberíamos tener como periodistas interés en cómo se construye este documento de política pública y cómo se implementa y explicar la importancia de sea este documento u otro que tiene para la ciudadanía, que el gobierno pronto haga un plan y diga, bueno, ese es el plan. Y cuestionarle, ¿el plan es suficiente o no es suficiente? Y aparte, ¿por qué es importante ahora este plan? ¿Por qué es urgente? A veces pasa que el aniversario, bueno, en tu momento es clave de documentos, entonces, bueno, nos preguntan, bueno, ¿y qué va? ¿Cómo está el plan quinquenal de qué quiso y cosa? Pero creo que deberíamos tener, y ahí de vuelta la importancia de tener, como decís vos, una sección de climática, alguien que esté tocando la puerta a los gobiernos y le digan, fantástico, ¿cómo está su implementación en este proceso? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado con esto? Y creo que un reto que tenemos en nuestros países es que nos cuesta generar política de Estado que persista con cambios de gobierno. Costa Rica creo que ha tenido un cierto éxito en conservación y es evidente porque no importa el gobierno que entra hasta ahora, todos los gobiernos han tenido la claridad de que es importante sostener y fortalecer el sistema de áreas protegidas. Pero no todos los temas son igual, creo, de populares cuando cambia el gobierno y entonces los documentos de política pública al final se caen. Y de vuelta, si el periodista cree que es importante, la periodista cree que es importante que este proyecto, por algún motivo, entonces ahí debería haber otro espacio de fiscalización cuando entres el siguiente gobierno y preguntarle, bueno, ¿qué pasó con este documento que estaba planteado y que el gobierno invirtió millones de dólares o de colones en esto? ¿Y para dónde va eso? ¿Quién tendría que hacer esta labor de comunicación? Una posible estrategia sería que cada medio y sala de redacción contratara al menos un periodista especializado en cambio climático. Pero a Diego Argueda se le antoja además una solución mucho más diversa y colaborativa. Yo creo que es importante tener, por un lado, gente especializada en el tema. Pero creo que más importante que eso es lograr meter el cambio climático en cada sección de las redacciones. Si tenemos una sección de cultura, la gente que trabaje ahí debería tener las capacidades y haber sido entrenada para poder hacer un reportaje sobre el cambio climático y cómo el cambio climático está afectando a colecciones de arte. O cómo de pronto, hace poco, tuvimos aquí en Costa Rica una exhibición de cambio climático y arte en un museo. O si trabajas con deportes, cómo el cambio climático, y hace poco, Ojo al Clima, Michelle Soto, publicó un reportaje de cómo el cambio climático estaba impactando los deportes olímpicos para Tokio. O si trabajas en educación, los impactos de las temperaturas altas en las aulas de la temperatura en Costa Rica, que está documentado que por cada grado de temperatura en las aulas baja el desempeño escolar. Tenemos que buscar a esos aliados inesperados, que son las colegas y los colegas que venían trabajando temas que no parecen cercanos, pero que, en el fondo, el cambio climático es un tema de... Digamos, y eso lo vemos en otros estudios, es un tema... La gente no se mete en cambio climático al final por ser ambientalista, de que me interesa el osito o el coral. La gente que se mete en el 2021 cambio climático es porque se da cuenta que es un tema profundamente desigual, y es un tema de inequidad, y es un tema de justicia. Y la gran mayoría de los periodistas que cubren todos los temas tienen, creo, un nivel alto o un deseo alto de justicia. Y creo que es un punto fácil para conectar con estos colegas y decirles, vean, a usted le interesan esos temas porque cree que la salud pública es importante en México. Bueno, ¿cómo cree que se conecta este tema de salud pública con, en este caso, el cambio climático? Y ahí es un puente de comunicación. Todos estos periodistas tendrían que asumir un nuevo reto, el de darle otro rostro al cambio climático, uno con el que el ciudadano de a pie pueda sentirse identificado y parte de la solución. Una cosa que creo que hemos fallado como periodistas en los últimos 30 años de cobertura climática que hemos hecho y que he fallado yo también, es que las principales personas que aparecen en nuestras historias resolviendo o actuando el cambio climático son políticos, científicos, diplomáticos en su gran mayoría, casi siempre hombres además, y muchas veces europeos o norteamericanos. O sea, es una... Nuestras fuentes son, en su gran mayoría, hombres blancos del norte o si no, hombres latinoamericanos y esos hombres están en ciencia y en política, a veces en economía. Y lo que creo que nos está faltando es ofrecer nuevas voces que aparezcan en nuestras historias para mostrarles a la estudiante universitaria, para mostrarle a la abogada, para mostrarle al conductor de bus que sus vidas son relevantes para la respuesta climática. Y yo no digo inventarnos historias nuevas, porque justamente lo que nos está faltando es que no estamos reflejando la realidad en el campo. Estamos tan acostumbrados a como cubrimos históricamente el tema que es, bueno, el científico dice algo, la política responde a esto, que no estamos viendo que en nuestras ciudades y en el campo hay un montón de iniciativas que están planteando soluciones. Si mi mamá, mi tío, mi hermana, que no trabajan en cambio climático per se, no se ven representadas en las personas que están en los medios de comunicación hablando sobre cambio climático, lo que van a pensar es ¿hay alguien más solucionando esto? No soy yo quien tiene que meterse. Y la realidad es que necesitamos de todas las manos que podamos. Lo que yo creo es que están como estas grandes categorías de la cobertura climática. Vemos la evidencia, vemos las causas, los efectos y las soluciones, digamos, esas cuatro grandes categorías. Justamente porque hemos estado enfocadísimos en la evidencia de que esto es real para convencer a las audiencias y al ver si esto es la ciudadanía, que es importante. Y nos ha costado entonces pasar de evidenciarlo a mostrar lo que ya hace la ciudadanía para solucionarlo. Y yo en Costa Rica pronto hago un reportaje sobre los 20 conductores de buses que están capacitados para conducir buses eléctricos o los cientos que hay en Chile. De pronto le muestro a la gente que no es profesional, que también hay caminos para meterse en el tema. Yo creo que la solución es incluir en nuestras historias tanto el problema como los posibles caminos de involucramiento. No digo la solución porque la solución no se escribe en dos fárrafos, ¿verdad? Pero los espacios para participar en la respuesta. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme nuevamente con ustedes en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!